bueno chicos me van a hacer favor de colocar la fecha del día de hoy por favor es 10 de agosto del año 2021 y la historia que vamos a ver hoy como le estaba diciendo yo a saúl de la idea de cómo es que vuelan los aviones alguna vez se han hecho ustedes esa pregunta matías y me la he hecho me la he hecho millones de veces como crees hilary con un motor que tiene algo abajo y vuela por el aire también así tengo mi concepto mis dime saúl y es que desde los inicios el primer así como tal de los primeros primeras que fueron intentos de aviones ya tenían en sí el que tenía que ser un cuerpo aerodinámico y estilizado para poder ir a corta las corrientes de aire en el caso de cómo vuelan los aviones son por medio de propulsión de las ruedas con las que avanzan y al haber tomado velocidad y las turbinas al haber tomado suficiente aire empieza la el ascenso muy bien ajá dime muy bien saúl dime leslie de que yo también me hice la pregunta de cómo vuelan los aviones y cómo crees siempre le quise preguntar a mi papá de cómo volaban o cómo se crearon pero nunca tuve el valor para decirle en serio leslie que tú tú creías que era una un pensamiento algo ilógico me imagino sí sí también me ha pasado dime matías ahorita lo vamos a verles y vamos a ver esta historia ok matías mis primero yo quería una primera dos cosas primero no sabe cómo se llamó alguien de la clase sabe cómo se llamó el primer avión oficial que es que pudo volar y segundo también iba a decirlo de saúl pero un poquito menos científico ajá dilo vamos a ver cuál es tú no no es profunda saúl no lo mismo que sólo que menos científico ah bueno está bien y no sé no sé cómo se llama pero creo que saúl había dicho algo sobre sobre la primera persona que lo hizo llamar avión en el concepto no no que el concepto de avión 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 ya como un avión oficial fue inventado en brasil o sea el primer avión fue inventado en brasil pero primer avión como tal ya oficial ah bueno pero sí investigarlo y nos cuentan más días bueno dice dice acá miren el sueño de carla es poder volar tan alto como un águila o avión a a través de esta divertida historia carla nos comparte todo lo que ha aprendido sobre vuelos y aviones un día durante la clase de ciencias carla miró por la ventana y vio un águila volar en el cielo que feliz debe sentirse pensó fue entonces que carla recordó que los humanos también pueden volar aunque no como la sabes el ingenio nos ha permitido elevarnos a la altura del cielo y miren que te qué imágenes tenemos acá obviamente tenemos este que es un coete todos los inventos de la humanidad son para volar todos los inventos así de de los humanos que que han servido para para volar verdad el vuelo bueno y los aviones son una de las más grandes invenciones del hombre son enormes y muy pesados al igual que los pájaros los aviones tienen alas en ambos lados las alas del avión se asemejan a los de los pájaros son curvas en la parte superior y planas en la parte inferior este diseño les permite volar sí que pasaría si si no fueran así sus sus alas que creen ustedes el aire se los podrían volar ajá no podían volar muy bien el viento verdad el viento afectaría y la rompería por cierto también las alas de los aviones son no son como por así decirlo fijas tienen cierta flexibilidad porque si fueran completamente fijas el aire la rompe y ahí se va ajá y también eso les va a permitir girar bien va a hacer los giros bien por eso dice que son como las de los pájaros verdad porque son curvas en la parte superior miren miren la imagen y planas en la parte inferior vean los pájaros agitan sus alas para volar pero por supuesto nunca hemos visto un avión hacer lo mismo y creo que tampoco se podría ahora se imaginan ustedes yo sí lo he visto en un vídeo yo también en un tiktok en un tiktok de un obviamente es un montaje pues pero el avión así como que fuera un patín ah no pero yo hablo ya sin editar vida real ajá no se imaginan ustedes un avión que esté volando bueno para elevarse es necesario que el aire se mueva a través de las alas lo cual se logra mediante el movimiento a esto se le conoce como empuje los aviones también vuelan con la ayuda de la fuerza del viento pero ellos utilizan motores así con lo que estábamos hablando con ustedes verdad así que tanto la forma del ala y la capacidad de moverla por el aire son dos cosas indispensables para el vuelo de las aves y de los aviones el motor es una máquina muy fuerte que permite a los aviones elevarse por encima del suelo y avanzar cuando los motores del avión queman combustible liberan gases calientes a altas velocidades que empujan el aire detrás del motor moviendo el avión hacia adelante miren que interesante esto miren que liberan los gases y los gases hacen que que empujen el aire verdad miren wow aquí tenemos una interesante tenemos como una descripción de cuando suelta los gases para adentro y ahí es cuando cuando empieza a girar el motor verdad dice los automóviles y otros vehículos con motores también avanzan pero no pueden elevarse como los aviones al igual que los pájaros los aviones también tienen colas para mantenerlos estables y ayudarlos a cambiar de dirección miren tenemos las alas hay unos carros que se vuelan ¿cuáles? hay un prototipo que creo que es de Europa que es un carro blanco y todavía no está a la venta porque solo son dos prototipos que hay que todavía los están perfeccionando porque ya pueden volar con dos personas adentro eso no lo sabía igual hay una moto que es gris que salió en el 2019 creo que tiene una turbina de avión y alcanza velocidades que tienen que perfeccionarse porque una persona si va a esa velocidad se puede básicamente que ir quemando pero no vuela no solo es la velocidad la velocidad de turbina de avión interesante dime Matías perdón tengo la mano levantada ahí ya la bajé y copiamos eso mis ahorita les voy a decir que cambian de dirección ¿verdad? gracias a la cola es que esto los ayuda a mantenerse estables y ayudarlos a cambiar de dirección ¿sí? las pistas son carreteras larguísimas que los aviones necesitan para despegar y aterrizar ¿ustedes han ido al aeropuerto? sí ¿han visto sus pistas? sí yo también es un gran yo me imagino que ando con mi bicicleta ahí al imagínense un gran espacio para hacer truco también sí son bien largas ¿verdad? bueno esto todavía no estos ayudan a los aviones a despegar y aterrizar ¿verdad? los aviones se desplazan muy rápido en la pista antes de que puedan despegar en el aire la pista es una parte importante del aeropuerto ya que ofrece a los aviones el tiempo suficiente para aumentar su velocidad y finalmente despegar dime Saúl creo que eso es lo que yo le mencionaba de que un avión podía tomar propulsión y creo que eso lo sacaron de que algunas especies de pájaros corren y toman impulso antes de tomar vuelo sí sí yo también creo lo mismo bueno dice los aviones llegan a su destino porque están dirigidos por pilotos los pilotos controlan el avión desde un lugar llamado cabina ellos se mantienen en contacto con el aeropuerto a través de dispositivos de comunicación al igual que hay señales y policías para ayudarlos en las carreteras hay controladores de tránsito aéreo imagínense así como aquí hay policías de tránsito de metra y todo eso pues ellos también tienen a sus policías que son que son del tránsito aéreo sí ellos les indican a los pilotos cuando y dónde deben volar y en qué momento es seguro para despegar o aterrizar un avión en realidad es en realidad un pájaro gigante no sólo tiene forma de pájaro sino también nos permite volar y aquí hay un dato curioso miren dice ¿Sabías que? el sueño de Carla es el de convertirse en piloto su más grande inspiración es Amelia Amelia Earhart fue la primera mujer en volar sola a través del océano atlántico imagínense es ella miren aquí tienen una foto fue la primera mujer en volar sola a través del océano atlántico y por esta gran hazaña recibió muchos premios igualmente escribió libros acerca de sus experiencias de vuelo y fue instrumental en la formación de una organización de mujeres piloto miren qué interesante ¿Sabían eso o no? No No ¿Y si sabía? Alejandro Yo también eso no lo escuché en un video Cuéntanos Alejandro Solo le quiero decir algo triste sobre Amelia Earhart de que su avión desapareció y nunca la encontraron ¿A ella? Sí, nunca la encontraron ¿En serio? Sí, mis triángulos de las almueras de Macereta Matías Eso no lo sabía Bueno miren, van a copiar esto esto que es importante el motor es una todo esto para resolver por favor eso es importante vamos a responder dudas para mientas Ariana el motor es un borrón aquí en la la online Gracias.